Bueno gente, en este tutorial yo les voy a enseñar como cambiar su plantilla del blogger Por ejemplo, varios me preguntaron vía Facebook, mensajes por mi misma web o mi blogger Y les voy a enseñar como se cambia entonces la plantilla Lo primero que deben hacer, obviamente tener un blogger creado Les voy a mostrar por ejemplo mi página www.dbchowel.com en mi página Y al mismo tiempo, si ustedes ponen web.dbchowel.com es mi blogger Si se dan cuenta de un subdominio que le tengo yo Bueno, esta plantilla yo le tengo a mi blogger o blogspot.com Si se dan cuenta ahí tengo unos packs de audio, unos videos, tengo unos videos de acá, contador de visita Varias cosillas más, webamigas, chiledj, marengo, postmusic y varias cosillas más Bueno entonces, lo que vamos a hacer, como les decía yo tengo mi página Aquí cualquier cosita me hacen contacto nomás Y les va a salir un formulario ahí por los que tengan duda O también voy a dejar en la descripción del video algunos datos de este tutorial Bueno, lo que me decían entonces que algunos querían cambiar su plantilla de blogger ¿Cómo se hacía? Bueno, obviamente tener un blogger creado Ingresar a blogger.com www.blogger.com Y a alguno les va a aparecer esta interfaz ¿Ya? O a alguno les va a salir la interfaz antigua, o sea la nueva Yo la tengo con la opción antigua ya que es más fácil para cuando se trata de cambiar el diseño En mi caso, vamos a editar la plantilla de este blogger Ya que este blogger no lo ocupo y lo estaba haciendo de puro ocioso La plantilla que tiene actualmente entonces este blogger vendría siendo esta ¿Ven? No tiene nada de otro mundo Por ejemplo, yo, en este caso voy a cambiar la plantilla Me voy a edición de HTML, seleccionar el archivo Obviamente deben descargar antes su plantilla Por ejemplo, yo tengo que instalar la Bluepress Vamos a instalarle, a ver, la... Ya, a ver, a ver, instalémosle... Ya, al azar, esta nueva Herfest Nos vamos acá, seleccionamos la XML Y le damos a abrir Luego de eso, le ponemos simplemente subir Y esperamos No va a salir esta advertencia Esta advertencia ustedes la mantienen Ya que tienen que mantener algunos códigos Y otras cosas Le ponen mantener Solamente Y esperan a que cargue Si se dan cuenta Entonces, como les decía Esta es la URL del blogspot que vamos a editar Este blogger Tiene esta plantilla Yo acabo O sea, en este momento estoy subiendo Si se dan cuenta, está cargando ahí Estoy subiendo la plantilla nueva Que es la que le voy a poner Le coloque una al azar Si se dan cuenta Tus cambios han sido guardados Entonces Le ponen Guardar plantilla simplemente Luego de esto Se van a su blogger Que están cambiando la plantilla Nada más que eso Espera a que cargue, obviamente Tengo el internet Pero demasiado bajero Porque Estoy conectado Ah, no, de vuelta en ya Entonces Ya se cargó la página Actualizó Y ahora le dan Enter Para ver los cambios Si se dan cuenta Puse la misma plantilla Que tengo en mi En mi página de acá Bueno Si quieren colocar Ahí quedó la carga Tienen que ordenarlo Obviamente siempre va a pasar eso Miren Vamos a probar con otra plantilla Ahora Seleccionar archivo Nos vamos a ir A ver A la Vector blue Nos vamos a la XML Le ponemos a abrir Y le damos Subir Nuevamente nos aparece Este aviso Mantenemos Los widgets Y le damos Click Está cargando Mientras se carga eso Ya Tenemos esta plantilla Entonces Ahí quedó medio desordenada Porque yo la tenía Desordenada en todo caso Ya Como podemos ver Está cargando La plantilla Con los widgets Y Sería eso Mientras Ahí está mi cuenta Youtube Cualquiera que quiera Ver alguno de mis videos Que he subido Videos de Remix Como pueden ver Ahí hay varias cosillas Unos de MC2 Igual apoyando Talento nacional Ya Entonces Se cargó Ya Y ahora Le damos Guardar plantilla Para que todos los cambios Quieren Efectuados Exitosamente Obviamente Que más se me olvida Eso por el momento Ya Y ahora Le dan click Acá Y como pueden ver Se cambió la plantilla Exitosamente Nuevamente Si ustedes quieren agregar Estos menús Acá arriba Se van a su blogger Ahora vamos a ocupar La interfaz Nueva Probar la interfaz Actualizar El blogger Ya que Ya no vamos a cambiar Eso Nos vamos a nuestro blogger Que vamos a editar Y le colocamos Páginas Por ejemplo Vamos a crear Una dirección web Por ejemplo Yo voy a decir Que si hacen click Aquí Web Dividechamel Lo redireccione A Dividechamel.com Le damos Guardar Ahora vamos a crear Otra Que sea en blanco En este caso Por ejemplo Le vamos a poner En En construcción No le vamos a poner No se Links Y aquí le vamos a poner En Constru Construcción Publicar Si se dan cuenta Van a salir Tres pestañitas Arriba Ahora Entonces Le vamos a guardar Disposición Se guardó Y ahora lo que hacemos Es actualizar Ven Si se dan cuenta Le aparecen los menús nuevos Como por ejemplo Si yo le doy click A link Va a redireccionar A esta parte Y como ven Link En construcción Si se dan click Cuenta Le dan click Aca Yo dije que Abrieron una página nueva Entonces Si yo le doy click Va a redireccionar A mi sitio web Bueno Eso sería Todo Cualquier cosilla Duda Consulta Lo hacen por Medio de mi página En la sección Contacto Ahí está El formulario O por mi blog Aquí está Mi Facebook Twitter Google Plus Mi cuenta Youtube Y para los que quieran descargar Ahí no sé Ahí ven Ahí como pueden ver Hay un video Mío Está aburrido en la casa Y eso sería todo Nos vemos En otro video Tutorial O algo Por el estilo Ya que Este video Tutorial Lo hice más que nada Respondiendo Unas preguntas De varios personajes Que me la hicieron Diciendo Como le cambiaba La plantilla A mi blog Eso sería Hasta luego